¡Ay, hombre! ¡Póngase a hacer otra cosa, puro chamaco! ¡Damas toluqueñas! ¡De vez en cuando guisen! ¿Y eso que tiene en televisión? ¡Uy! ¡Bájenme! ¡Ay, caray! ¡Está cayendo! ¡Bájenme! ¡Ciérrenme! ¡Sí! ¡Porque no es posible! ¡La parca! ¡La parca! ¡La parca! ¡Ya está pensando en lo que va a hacer! ¡Mira, muy inteligente! ¡Aquí la parca, aunque no puede detener el castigo de Silver King! ¡Por lo pronto va el doctor! ¡Lo van a proyectar sobre la silla! ¡Ya lo está aflojando! ¡Y el último momento lo cambia! ¡Hacía la parca! ¡Se lo lleva Ron en uno! ¡Nada más! ¡No sabía lo que estaba haciendo Electro! ¡Él ya estaba festejando! ¡Y cuando la espalda sigue sacó él! ¡Está! ¡Mira lo que quería! ¡Ay, bien! ¡Quería el Electro! ¡Ah! ¡Su apacito! ¡Qué sabor le pone este internacional! ¡Escuchador! ¡A la rodilla! ¡Haciendo daño! ¡Dice que es lo bueno de estar! ¡No tan alto! ¡Bajito aquí! ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! ¡Pues sí le contó! ¡Pero qué! ¡No siempre! ¡No siempre es lo que uno quiere! ¡Estamos viviendo la pasión en Toluca! ¡Empresa lidera a nivel mundial! ¡Venga! ¡Está Codazo que falla! ¡Silver Fein! ¡El Trenza! ¡Ejecuta! ¡Un candado al cuello! ¡Lo derriba de manera que lo deja! ¡Ese minuqueado ya! ¡No me quiere que cuente si no lo tapa! ¿Tiene frío? ¡Sí! ¡Ahí lo está tapando para que veas uno! ¡La carga de la extensión! ¡Pasó a Piero! ¡Lo arrastró de una pierna! ¡Se queda contiendo! ¡Aunque ahí ya era de rendición! ¡Ahí no tienen la culpa! ¡No la rendición! ¡Requí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fíjate! ¡Voy a rendir ahorita todo! ¡Llevar unos tacos! ¡Ahí está sacando! ¡Rendido! ¡Ahora toma las cosas con calma! ¡Pero! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡No vi nada! ¡Cuál tú eres el único que no viste eso! ¡Y Piero! ¡Espero que Piero sí lo haya visto! ¡Ahí está! ¡Esa es la pompa! ¡Dónde saca este foul! ¡Pero dónde empieza el castigo! ¡Dónde empieza! ¡Mira! ¡Mira! ¡Antoluca! ¡Exacto! ¡Y dónde termina! ¡En el ring! ¡Ahí está! ¡También! ¡Foul! ¡Foul! ¡Tonche! ¡Foul! ¡Pero nadie lo va a quejar! ¡No! ¡Ese está quejando! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cómo no es! ¡Está quejando! ¡Está lamentándose! ¡Se la está lamentando también! ¡Apaque! ¡Mira, mira! ¡Sí, como así! ¡Foul! ¡Y miren lo que es el Silver King! ¡Derrota Wagner! ¡En una entre ellos dos! ¡No hubo! ¡Lio X! ¡Fuelo y que cita! ¡El final es limpio! ¡Bien por este Silver King! ¡Mal! 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 ¡Esta es la pasión que solo despierta la lucha libre triple A! ¡A través de Televisa Deporte! ¡Un deporte este! ¡Sin límite! ¡Enseguida en triple A sin límite! ¡El ejército triple A busca detener a la sociedad macabra! ¡La legión extranjera y los perros! ¡Cuando Extreme Tiger y la 1-8-7 unan sus fuerzas para enfrentarse a Alex Kostloff, Damian 666 y Halloween! ¡Cuál será la sorpresa que tiene triple A! ¡La gira de las estrellas triple A continúa en funciones grabadas para la televisión! ¡El día 14 de agosto en Orizaba! ¡Pirrado de escándalo! ¡No te lo puedes perder! ¡Nueve de la noche en la Plaza de Toros de la Concordia! ¡Y el 19 de agosto el gran regreso a la arena Naucalpan! ¡8.45 de la noche tienes que ser testigo de la pasión! ¡Boletos ya están a la venta! ¡A ganar la caída refeleando el hijo del tirante, Fernando Landa! ¡Echarma la grande! ¡La envidia corroe! ¡Tanto ha nicho el millonario! ¡Oh! ¡Ay, qué jodos! ¡Peló cuando se elevaron a los golpes! ¡Y un líder! ¡Extreme Tiger! ¡El que decíamos que tiene brocas con relámpago! ¡Dice que aquel tiene problemas conmigo! ¡Que me busquen! ¡¿Sabe dónde?! ¡Me encuentran los resuelanos cuando quiera y como quiera! ¡Se dice que la hermandad 187 ha desmantelado a la legión extranjera! ¡Se dice! ¡Porque quieren pintar el 187! ¡Quieren plantar bandera como suelen decir ellos! ¡Pero no han podido ni con Sor ni con Hernández! ¡Entonces no pueden andar diciendo este par de traidores mezquinos! ¡Que ya toda la 187! ¡Además, hoy me tienen peritas en dulce! ¡No es cierto! ¡Pero la 187 es otra cosa! ¡Miren nada más estos tacles! ¡Como si jugara un fútbol americano! ¡Como si fueran el Gary el tacle! ¡Explosivos! ¡Con esas ganas, esas sapiencias que tiene Nicho! ¡Mira nada más! ¡Aquí está ahí el String Tiger! ¡Por si fuera poco! ¡Bueno, se juntó la crema y nata de la lucha libre! ¡Sácate de aquí! ¡Y los de enfrente! ¡Son los perros muy buenos! ¡A otro perro con ese hueso! ¡Mira Nicho! ¡Cuántos años de lucha hoy! ¡Y qué salida! ¡Sóvese! ¡Sóve el niño! ¡Ya le contó! ¡Halloween! ¡Bueno, pues a los riesgos que a veces no se ha mencionado! ¡A la sonada, evidentemente! ¡Pero al niño le va a darle a Diabólico! ¡Mira, dicen que varios de estos niños son hijos de Silver Cain! ¡Y claro que se les ha desagradado para la pañaliza, les imagino! ¡Pero tú no cantas mal a las rancheras! ¡Estamos de acuerdo! ¡Mira, me sigue retomando! ¡Y hago que cante Alex Kodlo! ¡Es igual que Kodlo! ¡Oh, respeta al coque! ¡Es que tú no respetas ni un himno extranjero! ¡El tirante extrae un bar, eh! ¡Que mismo le fue decomisado a la hermandad 187! ¡Está, mira! ¡Ahí, déjenlo, déjenlo! ¡Osté, lo decomisó! ¡Eso, bien! ¡Para el ruso! ¡Ah, desayuna! ¡Se va, Dagi! ¡Huele todo el diablo! ¡Le da baja a los perros de allá de la Siberia! ¡Uy, qué patadas de Spring Tiger! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Qué forma de trabajar de este Spring Tiger! ¡Y mira nada más! ¡Que con este hombre se conoce perfectamente! ¡Y mira cómo lo baja! ¡No te ríes! ¡Dónde están, perros! ¡Ahí están! ¡Saludamos aquí a aficionados que ya se retiran por mandilones! ¡La señora se ha... Como no tiene buena reputación, toman a Licho! ¡Y lo toman nada más quien! ¡Damián y Halloween! ¡Y qué les parece! ¡A ver, no que les iban a pintar un 8! ¡Uera, que todavía no termina! ¡Oye, por cierto, en la Expo Lucha Libre! ¡El perro guayo! ¡El hijo del perro guayo! ¡Se presentó a los vestidores de la truple! ¡Y armó un escándalo! ¡Y todos ellos, los perros! ¡Atacaron entre ellos! ¡Expo Lucha y otros luchadores! ¡Acavar! ¡Vamos a ver lo que hacen! ¡Y es Alex Coslo va haciendo ahora! ¡Pelota, baños, ojote! ¡Ay, es Coslo más bonito! ¡Y este es Alex Coslo! ¡Pues patearon a Cibernético! ¡Y es donde ya Cibernético está muy molesto! ¡Le dice al licenciado Rondaña, la licenciada Marisela Peña! ¡Que ya tomen cartas en el asunto que han permitido que Dorian haga de la suya! ¡Qué bonito tacle! Entonces que el comportamiento de su hijo ya se extralimitó y les hizo saber Cibernético que va a tomar cartas en el asunto. Ya está frustrado y se lo advierte al licenciado. ¡Sea Dorian tu hijo o no, ahora va por mi cuenta la bronca! Fíjate, esto ya está tomando otros rumbos y sigue, sigue castigando a este ruso. ¡Vete, ve, ve! ¡Mira nada más! ¡Pues ahora es Nichol Mirrell el que reacciona! ¡Está bajando! ¡Vean nada más! ¡Cuando le iban a poner un castigo! ¡Se aviva! ¡Y es sobre... ¡Goslo! ¡Sin embargo, hombre! ¡Aquí está! ¡Este es tremendo! ¡Ah, Halloween! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen para bajar! ¿Quién será con correr suplex? ¡Ya! ¡Es que se conocen tan a la perfección, Andrés Cienzo! ¡Que se cierran todos los espacios! ¡Es difícil! ¡Pero qué buena lucha estamos viendo! ¡Una lucha que no se puede ver! ¡Que es una rivalidad! ¡Que no ha sido lucha extrema! ¡Los tres quedan! ¡Espera! ¡Es seis! ¡Exactamente! ¡Uno! ¡Tiene que contar! ¡Muy bien dicho! ¡Uf! ¡No, porque los tres venían! ¡Así está! ¡Así, efectivamente! ¡Muy bien! ¡Estás atento en todo, mi querido Arturo! ¡Y es pareja! ¡Tres pareja! ¿No era así? ¡Así era! ¡Tres zumbando arriba y cuatro a tres! ¡Con la lona, ¿no? ¡En la espalda de la lona! ¡Estaba campechoneado! ¡Exactamente! ¡Y él se ha vuelto con los campechanitos! ¡No está con los cócteles! ¡Y ¡Oh! ¡Oh! ¡Alelele a la pancha!